Lo he dicho muchas veces y lo seguiré haciendo para que sea pertinente recordarlo. No toda película está hecho para todo tipo de público, tal vez no sea la mejor decisión financiera, pero si un filme tiene en la mira a un muy específico tipo de audiencia y logra complacer a este objetivo demográfico, entonces eso es suficientemente bueno, sobre todo si la producción no costó exorbitantes sumas de dinero. Un ejemplo de esto es Todo Todo, una película dirigida a un público adolescente que, imagino, dejará un buen sabor de boca a su audiencia objetivo y a absolutamente nadie más. En Todo Todo veremos la conmovedora historia de una chica con una muy extraña enfermedad. Debido a una rara condición que afecta a todo su sistema inmunológico, Maddie Wider ha vivido encerrada en su casa desde que tiene memoria. La poco común vida de Maddie tendrá un brusco cambio de ritmo cuando conoce a Ollie Bright, un chico que se muda junto con su familia a la casa de al lado. Al estar en la era de la punzada, un romance entre Maddie y Ollie irá creciendo, ayudando a que ambos salgan de sus respectivas burbujas, tanto metafóricas como literales. Creo que el reparto es bastante adecuado ya que, aunque debería ser la regla y no la excepción, los actores son bastante jóvenes y sus edades son lo suficientemente cercanas a las de los personajes que están interpretando. Los protagonistas casi siempre se ven incómodos o nerviosos, lo cual suena a una mala actuación. Pero de nuevo, esto le queda a la perfección a los personajes a los que se les está dando vida, ya que vemos a dos adolescentes inseguros, confundidos y con poca experiencia sobre la vida, por lo cual las actaciones de perro chihuahueño nervioso y asustado por fuegos artificiales es una caracterización adecuada en este caso. La trama cuenta con un giro inesperado que, aunque no se plantea del todo bien, tampoco resulta como una revelación sacada de la manga en el último minuto. Este giro, que no pienso arruinarles, se siente un tanto desperdiciado, ya que podría ser el punto de partida para un drama interesante, pero lo cierto es que ese no es el objetivo de la producción. El desenlace de la historia si llega a sentirse como una excusa para alcanzar un final feliz, pero la película nunca tiene pretensiones más allá de mostrarnos una tierna historia de amor entre dos mocosos. Una que no resulta muy original que digamos, y que es tan melosa que puede causar el riesgo de que el espectador caiga en un coma diabético, y aunque el resultado final no sea de mi agrado, la película cumple con el objetivo que ella misma se plantea desde un inicio. Una copia difícilmente es mejor que su original, y aunque suene demasiado agresivo, al ver todo todo, lo que pensé la mayor parte del tiempo es, esto es la versión descafeinada de Bajo la misma estrella, comparándola con una producción relativamente reciente. No me atrevería a decir que todo todo es una copia directa, tiene suficientes elementos originales por sí misma, pero la estructura de la historia e incluso la caracterización de sus personajes son muy similares, demasiado. Sobre todo con otra película setentera que no creo que mucha gente recuerde. Puedo imaginar que esto sea del agrado del mocosos pubertos soñadores y vomitivamente melosos. ¿Y saben algo? Aunque hable con desdén al referirme a este tipo de público, lo cierto es que ellos también merecen películas dirigidas a sus muy específicos gustos. Además, seamos totalmente sinceros, absolutamente todo el mundo pasa por una fase similar a esa mientras crecemos, aunque la mayoría de nosotros preferiría olvidarlo. Todo Todo es una película muy poco ambiciosa, pero que gracias a sus propias restricciones logra alcanzar sus modestos objetivos. Buena película para su público objetivo, pero si tienen más de 15 o 16 años de edad, la película no les dejará nada realmente memorable. Todo Todo, 2 de 5, meh, mejor que, ciudades de papel, no tan buena como, bajo la misma estrella, el chico de la burbuja de plástico.